Este lunes ayer el municipio de San José del Rincón, esto en el Estado de México, lució con la mayoría de sus negocios cerrados, prácticamente sin vigilancia. Esto después de la jornada violenta en la que pobladores incendiaron la casa de la alcaldesa, una patrulla también, además de un módulo de seguridad para denunciar algunas extorsiones y pidiendo, exigiendo que pongan alto a la inseguridad. Tensa calma amaneció este lunes San José del Rincón. Mientras la actividad comercial siguió, el ayuntamiento paró labores tras la quema de inmuebles y bloqueo de carreteras, para exigir seguridad y sacar al grupo delictivo que extorsiona en la zona. La policía municipal cerró y la gente reiteró que la inseguridad es grave, que viven con temor y zozobra desde hace ocho meses. Cuando entró la actual administración, solo tres patrullas estatales hicieron recorridos en el municipio. Entonces, estos señores de Lamaña andan extorsionando a todo mundo y así a... O sea, andan así de casa en casa cobrando las cuotas y luego hay gente que está empezando un negocio, digamos, de materiales, de cosas así y a todo mundo le andan quitando dinero. Supuestamente sí hay toque de queda. Creo que desde antes, porque ya antes de que se crezca el pueblo está todo cerrado. Es más, gente que no acate lo que ellos dicen, les cierran, les cierran, les van y les queman. Vecinos que hablaron bajo anonimato recalcaron que el grupo delictivo es proveedor y pone cuotas. Si se niegan a pagar, les cierran sus negocios o los queman. Hacen juntas los señores para que acude a la gente para las disposiciones que ellos toman. Digamos que un carro de grava vale 2,500 pesos. Los tienen que ir a comprar las personas que tienen esos negocios, tienen que ir a comprarlo, digamos, a 4,000 pesos. ¿A cómo lo van a dar ellos? Así, así podrán estarían cosas. El módulo de seguridad atacado y los inmuebles quemados amanecieron con restos de vidrios rotos y humo. Afectados con la quema de negocios, esperan que les digan cuándo van a regresar a trabajar porque tienen familias que mantener. Como a la media hora que íbamos llegando al pandeo, me avisaron que se estaba quemando la cerradera. Llegaron a quemar y se fueron esas personas y ya no alcanzamos a ver a nadie. Pues solamente Dios sabe por qué están las cosas así. Ya están robando a muchos animales, borregos, todos se han metido en las casas vitricionales y todo. Abandonada y sin vigilancia, está la casa de la edil Ana María Vázquez Carmona. Igual que el aserradero y camiones de carga, los vecinos llamaron otra vez a las autoridades a resolver el tema de inseguridad, pues justificaron que el hartazgo y enojo detonó los hechos del domingo. Con información de Dalila Ramírez, Imagen. ¡Gracias!